Vamos a empezar utilizando un corrector y con esto voy a corregir mis cejas y también voy a utilizarlo como base para mis sombras. Empezamos con un marroncito medio, esto nos servirá para transición en los demás colores. Y ahora voy a utilizar un tono granate, como veis desde la mitad hacia afuera. Lo difumino bien por todos los lados y lo integro. Ahora voy a utilizar un tono azul oscuro, intenso y lo voy a utilizar de la zona más externa del párpado, como haciendo un rabito. Esto va a hacerme una mirada muy intensa y también lo voy a utilizar al ras de las pestañas inferiores y superiores. Difumino un poquito este color y ahora voy a utilizar un tono para iluminar, es un champán satinado y lo que va a aportar mucha luminosidad en mi mirada. Voy a delinear con un pincel fino que me dé precisión. Y ahora voy a difuminar este delineado con un pincel de tipo lápiz. Y vamos con la base de maquillaje y estoy mezclando dos para que me dé cobertura pero también un poco de satinamiento en la piel. Ahora voy a corregir las ojeras con un corrector más potente de MAC. Y lo voy a mezclar con el Fit Me de Maybelline porque tiene un tono amarillento que cubre muy bien mis ojeras. Voy a finalizar con la Beauty Blender para integrar bien todo y sellaré todo esto que he puesto con unos polvos minerales de MAC. Voy a perfilarme las cejas. Como veis este es un paso muy importante ya que define mucho la mirada. Y ahora voy a dar un poco de contorno y de color con este polvo bronceador. Voy a ponerme un colorete. Este es uno en un tono coral. Muy natural, muy bonito. Y voy a iluminar un poco la cara con este polvo mineral de MAC. En el tono soft and gentle. Y como veis ya estaría el look de maquillaje terminado. Y ahora voy a comenzar cepillando el pelo. Y dividiéndolo en dos secciones. Tomamos un mechón de pelo. Y lo vamos a ir enrollando en la tenacilla. Tenéis que tener un poquito de paciencia ya que no es tan instantáneo como las planchas. Entonces hay que esperar un poco a que el pelo pueda calentarse y toma la forma. Y seguimos haciendo lo mismo por todo el pelo. Tomamos una sección y enrollamos. Cuanto más pequeña sea nuestra sección más rizado quedará. Y cuanto más grande el rizo será menos definido. Y como veis nos ayudamos también de las manos para terminar el rizo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya estaría el peinado terminado. Y ahora como veis voy a poner un poquito de sérum en las puntas para que quede más bonito. Más brillante. Bueno pues si no te gusta tan rizado ya te he dicho que puedes hacer secciones más anchas del pelo para que no quede tan rizado. Y ahora vamos con el outfit y para esta ocasión he utilizado un vestido que es largo. Me gusta un montón. Es gris es muy desenfadado pero lo he querido utilizar con accesorios más llamativos y con un look más de noche. Le he puesto un collar muy bonito y también un bolso en color vino. Y ya estaría todo terminado. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos pronto en el próximo. Un besito a todos. Adiós.